El sol, con pedaño y salate del creador, el amor que se viste del creador, y se pone a cantarle al amor. ¡Vamos! ¡Eso! Gracias, señor presidente. Sonaba a despedida, se veía como despedida y sabía como despedida. Sin embargo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México hizo todo para negar que ya tiene listas las maletas para irse al Senado de la República. Pues no tengo aquí equipaje como para hacer maletas. No tengo pensado ahorita salir de viaje. ¿Ya está? ¿Ya está preparándose para salir? Mira, yo creo que todos los días tienes que estar preparado. Me parece que lo más importante de un cargo así es saber que son pasajeros, que son efímeros, que los cargos son así, temporales, y que tienes un momento para dar todo y para servir con vocación. Y también por dejar en claro que no deja la jefatura para buscar un cargo ni en la Cámara Alta ni en la Fiscalía General de la Nación. Aunque no dudó en decir que considera que por su formación el cargo que mejor le vestiría es precisamente el de fiscal. No es un cargo, por lo que vamos. Me preguntan, pues obviamente ya fui fiscal en la Ciudad de México y esa es una decisión que corresponde a varias fuerzas políticas. Esa es una decisión que va a corresponder a la ciudadanía. El doctorado que tengo es en Derecho Penal y obviamente con los trabajos previos. En el gobierno de la Ciudad de México yo empecé en Seguridad Pública y he pasado por el Consejo de la Judicatura y también por la Procuraduría. Y es que hoy encabezó una jornada maratónica en la que atiborró la agenda con eventos en los que hizo de todo. Presentó el radar meteorológico, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la política social de la capital y llevó a cabo la entrega de créditos emergentes para la reparación de vivienda. Aunque se saltó uno de ellos, al enterarse de que 15.000 policías concentrados en la arena Ciudad de México le tenían preparada una multitudinaria rechifla, decidió no llegar al evento dedicado a la mejora de condiciones laborales de la policía de la Ciudad de México. Pero eso no empañó sus ánimos ni los de su gabinete y tampoco los de sus seguidores. ¡Vamos! Así, al son del mariachi y entre vivas y aplausos, Mancera parecía encabezar su último evento en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Faltan tres días para que se cumpla el plazo en el que Miguel Ángel Mancera tenga que dejar la jefatura si quiere contender por un escaño en el Senado de la República. Si lo hará o no, está por verse, pero los aires del adiós ya están soplando en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Con imágenes de Rodrigo Díaz Canseco para el financiero Bloomberg, Elena Lozano. Y se va a huir.